Cuando vienes a la tienda solo por Pampers y terminas llevándote de todo Pero bueno, aquí andamos en Costco señores Mi bebé necesitaba Pampers Necesitaba Pampers y pues bueno Decidimos venir a, decidimos llevar cositas Que a las niñas ya se les está acabando snacks A mí me encantan estos minerales, son topo chicos Me gusta tomar de esto Obviamente agüita Y pues ahí llevamos unas cositas Un poquito, mi esposa está buscando los huevos, pero ahí está frío Anda buscando los huevos Y pues bueno Pero sí, con todo señores, aquí andamos Aquí anda mi papi hermosa Miren que guapo este hombre que anda acá El que? Ah, sí, papá her, papá El coco O coco her, ok Bueno, y aquí andan toda la gente comprando Este Costco es más grande aquí en Gordina Andamos acá y comprando Vamos a ver a qué hora viene la señora Porque media vez ella Ella diga, oh necesito esta, este y este el otro Pero sí, ya los snacks se les estaban acabando a los niños Vamos a ver qué mal ¿Cómo estamos mi gente bonita? Bueno Estábamos donde mis suegros allá Y pues le dije a mi esposa que me viniera a dejar Porque estoy muy muy cansado en estos días Este, he tenido mucho trabajo Para los que pues no saben, verdad Yo les conté en un blog que me habían dado más edificios Y me está tocando darle una azul limpia La primera vez es muy muy fuerte Porque me toca duro Me toca duro Pero gracias a Dios O sea, estoy contento O sea, no me quejo Les estoy contando que gracias a Dios Y pues bueno, mi esposa está comprando Está comprando poco a poco Quizás van a decir ¿Por qué compra poco a poco? ¿Por qué no lo compra de un solo? No, lo que pasa que No encuentra las cosas de este personaje A este personaje Que a las niñas se les ocurrió Decirle a su mamá Que querían su árbol de ese personaje Entonces Mi esposa es de las personas que Le gusta complacer a nuestros niños Igual yo Yo mismo y complazco a mi bebé Lo que ellos quieran Así que pues bueno Ella ha ido a tiendas Va a tiendas Va a lugares En alguna Target Le dicen Ve a tal Target Ve a Walmart Ve a no sé dónde Ustedes saben Y algunas cosas Las ha comprado en línea Ya le llegaron algunas cosas Pero todavía dice que le faltan Entonces Las está buscando Si no, pues las va a comprar Como compró otras cosas Las va a comprar en línea Pero siempre salen personas Le dicen Oh, en tal lugar hay En tal lugar Entonces han dado un lugar y un lugar Hoy anduvo en varios lugares Compró más cosas Va a quedar muy hermoso Ser bolito Porque a mi esposa Como les digo Le gusta mimar a mis niños A mí también A mí también Así que pues bueno Ahorita voy a descansar Voy a tomarme Mi respectivo cafecito Y voy a dormir un poco Porque le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Ya que están aquí los niños jugando Anda déjame Anda mis dos Tres horas Porque son las cuatro de la tarde Pero como hoy anochece Temprano Ya se mira Caso oscuro Le dije Anda Andá Andá Este Pásatela bien Pásatela rico Con tu familia Pero anda Déjame la casa Yo fui Salí de trabajo Pasé ahí donde ellos Este Estaban comiendo Mis niños Les di su besito Y pues le digo A mi esposa ¿Sabes qué? Anda déjame la casa Porque me siento cansado Mira echaron mi bañito Y este Voy a descansar un rato Así que pues Mi esposa también me complace Y me encanta que Ella siempre me entiende Y pues aparte de ayudarme Porque me ayuda mucho Ella ha estado ahí Nos hemos desvelado juntos Haciendo los nuevos Este Envoices para Los nuevos edificios Planes Ella me dice Mi amor ¿Qué opinas de esto y esto? Porque yo le Yo tomo fotos y videos Y le digo Mira esto y esto y esto ¿Y qué se podría hacer acá? Entonces ella me da ideas También entonces Estamos muy felices Así que Bueno voy a descansar Voy a hacerme mi cafecito Luego me echo mi bañito Porque ya comimos Gracias a Dios Muy buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo amanecí muy 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 feliz Qué rico amanecer Así cuando Cuando levantas Te levantas con ganas Que hasta te levantas Antes De la alarma Imagínense Imagínense Yo tengo la alarma A las cuatro y media Siempre todas las mañanas Y a las cuatro de la mañana Ya estaba despierto Bueno Aunque Como dicen por ahí Que la verdad Como el cambio De De horario Pues realmente Ahorita fueran Fueran las cinco de la mañana Cuando me levanté No pero bueno Dejemos eso Porque pues Verdad Muchos dicen eso Pero no Si el cambio Te afecta La primera semana Te afecta El cambio De horario Pero Lo bueno Es que Estamos bien Gracias a Dios Ahorita pues Voy a Voy a comerme Mi sanguchito Que me hizo Mi mamá La esposa Rico Voy a ir Ya Me sonó uno Un viaje Voy a hacer DoorDash Voy a hacer DoorDash En lo que Llega a las nueve Y cuarenta y cinco Tengo una cita Bueno no es cita Tengo que ir a A limpiar Este Un Unos edificios Que ahí Tengo que esperar Hasta las nueve Nueve y cuarenta y cinco Porque en realidad A A las diez Empiezan a llegar A Movimiento Y toda la gente Y todo eso Entonces Pero a las nueve Nueve y media Siempre llego Porque me dijeron Lleva a las nueve y media A las nueve y cuarenta y cinco Ya te comenzamos a abrir Las puertas Porque ahí Donde voy yo Tiene que ser Tienes que Solo el security Solo los securities Que trabajan ahí Tienen acceso Nadie Del personal Por ejemplo Los que Así como en lo que yo me cargo Que es la lavandería Y los Los pasillos Y todo eso Nadie 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 Nos dan acceso Nadie O sea Ahí Ahí Tienes que llegar Entregas tu Identificación Entregas tu Identificación Y Y pues Un security Te anda Anda contigo O sea Cualquier persona Que entre ahí Sea quien sea Tienes que Tienen que enseñar Su identificación Déjenme Voy a poner aquí Que llegue al lugar A recoger Cualquiera Que Como les digo Cualquiera que esté Que llegue A esos edificios Pues Tienen que andar Con un security O sea El security Es el que te abre Las puertas Así que Pues bueno Entonces Ellos llegan A las nueve y media A las nueve Cuarenta Y me dijeron Llegate a las nueve y media A las nueve y cuarenta y cinco Pero Ya después Pues Ya ellos Ya comienzan a abrirle A la gente Que van a llegar Porque pues Hay mucha gente Que Por ejemplo Hay gente Que limpian Los vidrios De los edificios Hay gente Ahí entra Son lugares Públicos Pues llegan Mucho Pero hay puro security Así que Estoy comiendo algo Van a hacer las siete Y una mensaladita También para más tarde Y un mijuguito Este no tiene No tiene azúcar Cero azúcar Y pues estoy tratando De comer mejor Una mensaladita Y ya en la casa Pues ya hay comida Ya mi esposa ya Cocina más al ratito Y hay comida Normal Porque obviamente Hay que meterle Al cuerpo Comida Buena proteína Ustedes saben Carnita Arrocito Y pues ahí Pero como A veces me da hambre Una mensaladita Para no andar Gastando Porque a veces Te gastas Que 15 20 dólares Por un almuerzo Y este Pues eso hacerlo Hacerlo diario Y también pues Cafecito En la casa Si de vez en cuando Me compro Mi cabecito De McDonald's De Starbucks 7-Eleven De lo que sea Pero cuando no me da tiempo Pero como hoy tuve tiempo Mi esposa siempre se levanta temprano Los fines de semana Si Este A veces Me da pereza Y mejor me compro Mi café Pero También entre semana Pero bueno Cuando hay tiempo Hay que hacerlo en casita Verá porque esos 20 dolaritos Mejor me los ahorro Más ahora que viene Christmas Hay que comprar regalitos Nos vemos al ratito señores Mi esposa me hizo Una comidita rica Miren que rico Con arrocito Y Mi suegra Que me regaló ayer Unas tortitas Así que pues Ahorita voy a disfrutar Me esto Unas tortitas Unas tortitas